¿Qué tal están? La crisis del Partido Popular es una malísima noticia para la política, para la salud de nuestra democracia y, por tanto, para la estabilidad de España. Nuestro país necesita un Partido Popular fuerte, que fiscalice hoy al Gobierno y que pueda ser mañana alternativa de poder. Probablemente el PP que hoy conocemos ya es historia y los populares, aunque sea en defensa propia, deben definir ya lo que quieren ser, hacerlo más pronto que tarde, porque alargar esta agonía solo conduce al descrédito de la política y al auge del populismo. El PP andaluz, que hace tan solo unas semanas tenía el viento de cola en sus expectativas electorales, ha visto cómo se le ha complicado el escenario con el exiguo resultado electoral en Castilla-León primero y después con el estallido de la crisis interna que ha hecho saltar en pedazos a la organización. Juan Manuel Moreno sigue manteniendo una sólida base electoral, pero el partido que estaba en juego ha terminado y ahora empieza otro partido en el que la izquierda, en el que el PSOE va a tener un escenario menos desfavorable, así es la política, así es la volatilidad de la situación actual. En este contexto el encapsulamiento que pretendía el PP andaluz no podía durar mucho. Juan Manuel Moreno ha tenido que abandonar el tancredismo y posicionarse finalmente con los varones que reclaman ya un congreso extraordinario. El presidente Moreno tiene motivos para ajustar cuentas con Casado. La Dirección Nacional del PP y su secretario general, García Egea, le han metido varias veces el dedo en el ojo. En lugar de apoyarse en la comunidad que marchaba bien, ha intentado debilitarla con episodios muy desagradables que todos hemos podido seguir en directo. Moreno sigue a Feijó, es su modelo. Ayuso, convertida en icono del partido, tiene zonas de sombra. Si se impone Feijó, el PP andaluz respirará. Si Feijó se retira pronto, el partido mirará a Moreno. Pero mientras esto ocurra y se siga retransmitiendo la lucha por el poder y la ambición en el PP, ganará el populismo y perderemos todos.